Araceli Ordaz, mejor conocida en el mundo del espectáculo como gomita, sufrió tremendo susto luego de que intentaron asaltarla en calles del Estado de México. Pero antes de meternos en el chisme, te invito a que le des like a este video, te suscribas al canal, actives la campanita, nos dejes todos tus comentarios y compartas esta info con quien más confianza tengas. Así lo relató ella misma en sus historias de Instagram, donde se dio el ánimo para compartir con sus más de 3 millones de seguidores el sustote que se llevó. Todo comenzó cuando la también influencer salió de su casa rumbo a un compromiso laboral y mientras disfrutaba del trayecto en su camioneta, unos tipos se acercaron por el carril del Mexibus para tocarle la ventana con una pistola, a lo que gomita no hizo caso. Comentó que el asaltante cortó cartucho y dio un disparo al aire. Aún así, ella no bajó la ventana. Y los amantes de lo ajeno se desesperaron luego de dar varios golpes en la ventanilla de su camioneta. Todo esto sucedió mientras el semáforo permanecía con luz roja. Y aunque confesó que el susto fue terrible, estaba confiada pues su vehículo es blindado. Por último, agradeció las muestras de cariño de todos sus seguidores y les dejó muy claro que aún hay gomita para rato. Por cierto, ¿ya vieron lo delgada? Y bien que se ve la expayacita, vaya que su última cirugía ha dado excelentes resultados. Y aunque ahora sí, dijo que no lo va a volver a hacer. Lo prometió. Y dijo que esta es la última. Lo dudamos mucho. Y seguro pronto vamos a tener noticias de algún otro arreglito porque dicen, dicen que la cirugía es adictiva.